Si oye las campanitas, es la Navidad, el niño Jesús pronto nacerá. Si oye las campanitas, es la Navidad, si oye las campanitas, es la Navidad, la Virgen María, qué feliz está, la Virgen María, qué feliz está. Viene trayendo amor y paz, qué feliz seremos, y con su nacimiento nos uniremos más, en esta Navidad. Si oye las campanitas, es la Navidad, si oye las campanitas, es la Navidad. La Virgen María, qué feliz está, la Virgen María, qué feliz está. Si oye las campanitas, es la Navidad, si oye las campanitas, es la Navidad. El niño Jesús pronto nacerá, el niño Jesús pronto nacerá. Viene trayendo amor y paz, qué feliz seremos, y con su nacimiento nos uniremos más, en esta Navidad. Viene trayendo amor y paz, qué feliz seremos, y con su nacimiento nos uniremos más, en esta Navidad. Gracias. Gracias. Gracias.